Vamos con los detalles del consorcio Urbaceo ejecutó una minga de limpieza en Sauces 3 al norte de Guayaquil ante la mala disposición de los desechos por parte de la ciudadanía. Varios trabajadores del consorcio Urbaceo formaron parte de esta minga de limpieza. Ellos retiraron todo tipo de desecho acumulado en la calzada en Sauces 3 al norte de Guayaquil. Se está estableciendo la frecuencia 4. ¿En qué consiste? Es que hasta este momento en este sector se pasaban martes, jueves y sábado. Ahora bien, se está agregando un día más, un cuarto día que será el domingo. El aumento de frecuencias también se ha implementado en otros sectores de la ciudad. Así como Sauces 5, así como Pascuales, así como Prosperina, Marta de Roldós, Cooperativa Juan Montalvo. Son varios puntos donde se ha detectado que la ciudadanía no está respetando los horarios y frecuencias. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a que haga conciencia y no comete esa infracción. Las multas para las personas que respeten el horario de recolección de basura van desde 80 hasta 500 dólares.